Intenta brillar, la peregrina Miren el fuego, están a la salida de Salva Corremos a Muñoz Vamos a comenzar a mirar, vamos a subir aquí La paragonia, vamos a hacer lo matrimonio, adelante para que el pase Quienes necesiten hacer una pauta antes de eso, que eso pasa en la cara que pasa Ahí está Muñoz Vamos a buscar los locaturos, un solitario, unista Y ya, algo pasado, adelante, arrancamos para aquí Al verano La aclaración, me verás, te distrae ya Ok Que un enamorado Probablemente no será recordado por lo que ha ocurrido dentro de la cancha La tercera fecha del campeonato de apertura Donde, por lo que no tiene violencia Es simplemente sin impulso, un paso libre Va subiendo Y se viene de una manera muy directa, muy rápida Claro, como es rápida, es que Ahí se va a hacer, ahí se va a hacer, ahí se va a hacer Y ahí se va a hacer Y ahí se va a hacer Y ahí se va a hacer, ahí se va a hacer Y se va a hacer, ahí se va a hacer ¡Bogado! 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 Campeado bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video